Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, docente investigador de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tenemos un invitado especial para nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia y nuestro webinar, La Globalización de los Negocios y el Negocio de la Globalización. Tenemos al doctor Philip Messiat. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Cundinamarca, especialista en desarrollo organizacional de la Universidad de Cundinamarca, especialista en proyectos educativos de la Universidad Cooperativa. Actualmente cursa una maestría en la UNIM, en procesos de innovación en México. Ha sido autor de diferentes producciones académicas, entre ellas muy destacada su libro de análisis de estáticos y dinámicos de rodillas protésicas. Ha sido docente de la Universidad de Cundinamarca y director de proyectos en Belmes, S.A. Actualmente es investigador en el área de innovación y en el centro de diseño y metodología. Hoy tiene para nosotros una ponencia muy interesante sobre el tema de la interacción molecular y el mercadeo cuántico, que es nuestra línea de investigación básica en la especialización en Alta Gerencia. Doctor Philip, es un placer tenerlo en la Universidad Militar. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Pues sí, la idea es que hagamos una pequeña comparación entre lo que hace referencia a la física cuántica como ciencia y lo que hace referencia a la interacción que puede tener con el mercadeo, que es como lo que se pretende directamente en este webinar. Aquí vamos a hablar un poco sobre los principios de la física cuántica y sus principales características para entenderlas, cómo es su relación y cómo puede ser aplicable directamente con la economía cuántica. Eso es en pocas palabras lo que se pretende hacer y lo que analizamos de alguna manera. Bueno, es decir, muy interesante su intervención porque nos ilumina mucho sobre los contenidos que hemos manejado a lo largo de nuestro currículo académico. Hemos relacionado el concepto de la complejidad y la emergencia y la autoorganización, teniendo en cuenta algunos algoritmos biológicos y todos los conceptos de la física cuántica, como usted nos lo menciona, relacionados con la gerencia del talento humano, los conceptos de la física cuántica relacionados con la toma de decisiones y relacionados con la prospectiva y en este momento con la estrategia, que es uno de los nuevos proyectos en los que estamos involucrados en la especialización. Entonces, pues básicamente es muy interesante toda la intervención que traen, digamos, ejecutivos como ustedes y personas que se dedican al área de la investigación que nos quieran aportar sobre estos nuevos contenidos. Cuéntenos brevemente de dónde nace su interés por estos temas. Bien, el interés nace pues directamente de mi carrera. Como usted lo mencionó ahorita, soy ingeniero electrónico y nuestra razón de ser básicamente es el estudio del electrón. Para quienes no lo tengan presente, pues el electrón hace parte de la unidad más pequeña de la materia, que es el átomo, y a partir de ahí, digamos, que nosotros empezamos a hacer la comparación. Tenemos que ser conscientes que si hay algo que revolucionó a la historia fue el paso de la electricidad, ¿sí? Y esto hizo de alguna manera que nosotros podamos tener la tecnología que manejamos hoy en día. Si nosotros somos conscientes de ese tipo de cosas, tenemos que empezar a ver cómo hicimos nosotros desde la electricidad para cambiar esos paradigmas y eso influye directamente en ver la realidad de una forma diferente. Lo que propone, digamos, la física cuántica es que nosotros rompamos ciertos paradigmas que tenemos en nuestra vida diaria y empecemos a pensar para poder establecer nuevos métodos de solución de problemas incluidos en las ciencias, directamente en la electrónica o directamente en la economía o en cualquier otro aspecto que es lo que se pretende revolucionar. Muchas gracias, doctora Filipe. Bueno, una ponencia muy interesante para nuestra comunidad académica, docentes, egresados, administrativos, estudiantes. Bienvenidos, muchas gracias. Existe una relación directa entre lo que es la interacción molecular y el mercadeo cuántico. Para que podamos entender este principio, es necesario que veamos cómo funciona la física cuántica a grandes rasgos para mirar cómo podemos hacer esas analogías directas con lo que se asume que es el mercadeo cuántico y sus aplicaciones. Durante la línea del tiempo hemos tenido una cantidad de revoluciones tecnológicas, industriales, económicas, pero hay ciertas características que han pasado durante el tiempo y que jamás las hemos tenido previstas en eso que nos han enseñado. Una de ellas hace referencia a la implementación y la existencia, por ejemplo, de la electricidad. Ahora, pensemos por un momento qué pasaría si la electricidad no existiera, en qué siglo quedaríamos en este instante. Si lo analizamos de esta manera, nos damos cuenta que perderíamos por completo todo el contexto de la tecnología que conocemos hoy en día y quedaríamos obviamente rezagados a siglos atrás. Es necesario que nosotros tengamos presente ese tipo de referencias para mirar entonces cómo fue que la cuántica pudo establecer una línea del tiempo fundamental y una revolución. Cómo fue que pudimos hacer para manipular la electricidad, para establecerla, para romper paradigmas de varios tipos. Uno de ellos es empezar a pensar, por ejemplo, que la materia se puede atravesar. Para todos es claro que una señal es capaz de atravesar paredes y esto solo es posible a partir del análisis de la física cuántica. Para todos es claro que la electricidad viaja a velocidades muchísimo más altas que cualquier invento que nosotros podamos tener y que es posible que nosotros podamos tener la misma señal en varios sitios. Estos son algunos de los principios fundamentales que nosotros podamos tener en la física cuántica y que claramente pueden ser aplicados y explicados a algo que se denomina el mercadeo cuántico. Dentro de la presentación vamos a buscar la manera de explicar a grandes rasgos. ¿Cuáles son los principios de la física cuántica? ¿Cuál es el principio de superposición del que nos habla? ¿Cuál es el principio de entrelazamiento cuántico? ¿Cómo funciona un colapso cuántico? Son términos que tal vez no hemos escuchado muy común pero que sí utilizamos más a menudo de lo que creemos. Si vemos la clasificación de la ciencia vamos a entender de alguna manera que existe una relación entre la física, el análisis cuántico y la economía. ¿Cómo se podría relacionar la física cuántica y la evolución de la economía en sistemas dinámicos de alta velocidad asumiendo que la economía hoy es un proceso que se relaciona a altas velocidades? Y por último podamos hablar de que existen algo que se llama los ecosistemas de negocios. ¿Qué es la física cuántica? Pues la física cuántica básicamente y en pequeños contextos va a ser la explicación de cómo funcionan esas pequeñas partículas que están en el universo y cómo funcionan. ¿Cómo las vamos a interactuar y cómo las explicamos? Eso tendrá que profundizarse directamente. Existen tres principios fundamentales. Un principio de superposición cuántica explicado por Erwin Schottinger, que es un proceso y un novel de física que nos mostró que sí era posible estar en dos puntos al mismo tiempo. Un principio de entrelazamiento cuántico. No es posible analizar un sistema con cada uno de sus componentes sino que tenemos que analizar el sistema como un conjunto completo. Y un colapso cuántico. Asumiendo y rompiendo paradigmas que nosotros podríamos estar en dos sitios al mismo tiempo. No es posible analizar una sola variable por separado, sino que al mismo tiempo tenemos que empezar a analizar todas las variables que están ocurriendo en un sistema en un mismo instante. ¿Cómo se relaciona la ciencia? La ciencia va a estar relacionada directamente en sus conceptos fundamentales. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar acá. Ver su aplicación. ¿Se puede ver la superposición en la economía? Sí, se puede ver. ¿Se puede ver los principios de entrelazamientos cuánticos en la economía? También se pueden observar. ¿Podremos ver los colapsos cuánticos asumidos directamente en lo que son los procesos económicos actuales? Eso es lo que trataremos de establecer y profundizar en el tema. Finalmente, entenderemos que existen ecosistemas de negocios. Viéndolos como si fueran una interacción entre moléculas, asimismo interactuaremos entre los diferentes seres humanos que existimos. Miraremos qué se espera lograr con todo este análisis de la física y podremos concluir. Gracias. Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, docente investigador de la especialización en alta gerencia a distancia. Quiero agradecerles a todos, a toda nuestra comunidad académica, su presencia, su participación en nuestro webinar, nuestro primer seminario virtual, que es un hito en la facultad y en la universidad poder hacer un webinar con estas características. Quiero que hagamos un cierre, una relatoría de este evento con nuestro último ponente, el doctor Filipe Mesiat, quien es la persona que nos ha traído la incorporación, la interrelación entre las ciencias duras, la física cuántica, la administración y en su contexto los temas de alta gerencia. Doctor Filipe Mesiat, muy interesante su participación, su presentación. Háblenos un poquito sobre esa analogía que existe sobre los temas de la física cuántica con la administración y la alta gerencia. Bien, pues básicamente hablábamos que de alguna manera no pueden existir ciencias independientes, todas están interrelacionadas de alguna manera, e involucrar unas ciencias con otras es una práctica que hemos hecho desde épocas milenares. Hablamos un poco de alguna manera de que lo que nosotros conocemos como la telefonía celular no es un concepto aislado de cómo funcionan las células. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, ¿existe una relación entre las células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y las telecomunicaciones? Pues en realidad sí lo existe y eso hace que nosotros de alguna manera podamos empezar a llamar a lo que conocemos normalmente como telefonía celular. Muchos de los inventos que nosotros desarrollamos o que usamos a diarios están inventados a partir del análisis y la observación de otros campos. Vemos por ejemplo que un helicóptero está diseñado a partir del estudio de una libélula, que un avión está hecho a partir de un pájaro y que de alguna manera incluso los diseños de los vehículos son basados e inspirados en la funcionalidad de los peces. ¿Por qué en los peces? Porque resulta que la fricción que ejerce el pez para poder andar en la densidad del agua es proporcional a la fricción que ejerce un carro para poder andar en el aire. Eso hace que las puntas sean redondas, que las formas sean más ovaladas y que de alguna manera estemos inspirados en ese tipo de cosas. Es decir, que sí existe una relación directa entre unas ciencias y otras. Bueno, hablemos también, doctor Filip, sobre el concepto de la multidisciplinaridad. En la especialización en alta gerencia tenemos perfiles obviamente profesionales, todos en los campos pertenecientes a la salud, al comercio, a la tecnología, a las fuerzas armadas y todos los campos de la economía. Tuvimos en nuestro seminario ponentes que hablaron sobre coaching, liderazgo, la privatización del dinero, las relaciones internacionales, la protección de datos, el marketing para pymes y temas de movilidad que impactan directamente la competitividad de una nación. En particular en Bogotá, que es tan complicado. Háblenos de esa, digamos, esa incorporación del pensamiento complejo, de cómo incorporar al Ejecutivo en temas en los que normalmente no se siente cómodo tratando. Un alto Ejecutivo puede pasar una parte de su día reunido con el área de tecnología, la otra con el área jurídica, la otra con el área comercial, la otra con un área más operativa. Y ese impacto que tiene sobre la toma de decisiones en la incertidumbre. Claro, de alguna manera eso que usted acaba de decir es supremamente pertinente porque el alto generante tiene que tener unas habilidades puntuales. Y las habilidades que tiene que tener es la capacidad de generar interacciones entre un departamento y otro, entre una ciencia y otra, entre un punto y otro. Esa es de alguna manera una de las tantas labores que tiene que tener un alto gerente. Hablábamos, por ejemplo, de cuál puede existir la relación entre la ingeniería y la medicina. Entonces resulta que la ingeniería y la medicina tienen más relación de lo que se cree. Un médico que lo examina usted es absolutamente dependiente de los dispositivos y aparatos que usa para generar los análisis. Eso quiere decir que en un mismo instante un gerente tuvo que haber visto la viabilidad que existiera esa unión entre gerentes, entre médicos e ingenieros. Tan es así que, por ejemplo, en la actualidad ya existe esa relación establecida. Es decir, ningún hospital, por ejemplo, en nuestro país puede existir sin que exista la presencia de un ingeniero. Unos ingenieros especializados que se encargaron durante su etapa de formación a generar el análisis de la parte médica y la parte electrónica. A eso se les dominan, por ejemplo, los biomédicos. Los ingenieros biomédicos son aquellos que hacen ese entrelazamiento entre el médico y el aparato. Entonces, es muy importante que un gerente o un alto gerente, para este caso, tenga esas habilidades absolutamente dispuestas y tenga la capacidad de ver una proyección entre la unión de dos puntos, como es para este caso una ciencia económica con una ciencia de física cuántica. Es decir, si existe una relación y esperemos que los resultados que podamos obtener a partir de estos altos gerentes, pues sean ser absolutamente innovadores y que podamos pertenecer a otras nuevas convocatorias. Hablábamos de que existe, existió en algún momento una primera revolución cuántica y estamos a punto de ver una segunda revolución cuántica que hace referencia a toda la inteligencia artificial y demás y es el gerente, el alto gerente, el encargado de generar y aportar desde cada una de las ramas la unificación de todos esos conceptos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en ese sentido se vuelve muy interesante hablar sobre la capacidad que tiene, usted lo decía, la inteligencia artificial y el uso de, digamos, la simulación con algoritmos biológicos, como el caso de las redes neuronales, para interpretar el futuro o para hacer un modelo predictivo o de simulación que sirvan para la creación de políticas empresariales. Es decir, pensar en cómo investigar el mercado en función no de lo que está sucediendo en este momento, sino de los escenarios, de los escenarios que pueda arrojar en el futuro. Todo esto asociado, digamos, a esa capacidad que tiene que tener el Ejecutivo de interpretar los datos subyacentes, o sea, información que puede existir o que podría ocurrir, esas probabilidades de lo que podría o no podría ocurrir, así como decir que uno es contagiado por un virus que no está presente. Ese sería, digamos, una incorporación del concepto de lo cuántico en el análisis, en el análisis de la toma de decisiones, pienso yo, y ya es lo que hemos buscado investigar a lo largo de nuestra línea de investigación. Díganos su percepción sobre, digamos, una línea de investigación en un programa gerencial que articule temas tan extensos o tan profundos. Claro, para este caso tenemos que ser conscientes de que nosotros partimos de un pensamiento lógico, la toma de decisiones. Digamos que de alguna manera lo empezamos y lo nacemos como simplemente un sí o no. Se presentan ciertas circunstancias y nosotros tenemos la capacidad de generar una lógica para tomar decisiones. El problema es que eso es los primeros conceptos. De alguna manera fue el principio de lo que nosotros denominamos como la electrónica moderna y es un principio binario. Existen ceros y unos. Pero eso no es tan simple. Existen pensamientos más complejos, como usted lo dice en este momento, y es que tenemos que ver versiones intermedias, que no necesariamente tenemos que emprender, comprender y explicar, sino que para este caso el gerente tiene que tener la habilidad de empezar a mirar cómo hace para entrelazar ese tipo de cosas. Digamos que la economía es la encargada de establecer cierta cantidad de variables, crecimiento, productos internos brutos, riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos conceptos tienen que verse relacionados y empezarse a analizar, como hablamos de alguna manera en un principio, en el mismo instante de tiempo y relacionarlos entre todos. Es decir, no solo podemos decir que si usted se le baja su ingreso, entonces baja su riqueza y punto, porque no es tan sencillo de esa manera. Generamos pensamientos complejos y de autoaprendizaje. Por lo general, nosotros tenemos una frase que decimos que estudiamos el pasado para no cometer los errores en el futuro. Eso quiere decir que todo el tiempo estamos mirando para atrás, pero resulta que usted lo acaba de decir muy bien, y es que los sistemas complejos van más allá y es que empecemos a mirar hacia adelante. Son sistemas predictivos, que podemos empezar a establecer cómo buscamos la manera de saber qué va a ocurrir si generamos cierta acción. Entonces ya no vamos a empezar a mirar para atrás. Los sistemas predictivos, que son sistemas avanzados de control y de análisis de datos, nos va a generar esas consecuencias. Y eso es una responsabilidad de alguna manera del alto gerente que está en este momento viéndonos, que tiene que empezar a darse cuenta cómo va a ser para interrelacionar todo esto que acabamos de hablar en las diferentes disciplinas para generar un pro de un beneficio común o colectivo. Muchas gracias. Bueno, a mí se me ocurre esto alrededor de lo que usted nos dice. En administración uno estudia mucho los fenómenos de la causalidad. Digamos, formular una misión, formular una visión, unas actividades, unos objetivos, unas hipótesis, unos logros y un monitoreo. O sea, todo, digamos, sobre el espacio lineal de la causalidad. En qué momento emergen situaciones que no estaban presupuestadas y en ese momento hay situaciones emergentes, hay situaciones complejas. Entonces, ahí es donde, pienso yo, podemos incorporar, ahí da esa brecha para entrar con temas muy alternativos como este. Si uno mira, por ejemplo, diferentes modelos administrativos donde muchas veces toma más importancia el componente ideológico, el trabajo en equipo que los mismos planes de ejecución. Porque es la motivación de la gente y el trabajo en equipo la que el total es superior a la suma de sus partes y las cosas se logran realmente sin haber una planeación, muchas veces una planeación muy estipulada. Y esa sería una de las razones en donde ese concepto emergente, complejo, que asociamos a la física cuántica, nos puede ofrecer. Claro que sí, usted mismo lo había dicho. Y eso es lo que denominamos, vea que usted empieza a utilizar conceptos cuánticos sin quererlos. A eso le llamamos un entrelazamiento cuántico. Es decir, que no podemos verlo como objetos individuales, sino que empezamos a trabajar todos en pro de una sola función. Que no se puede ver como que usted, o el otro, o el otro, sino que tenemos que todos unidos generamos de alguna manera un vínculo para lograr una meta. Quería profundizar un poco en que usted lo ha dicho ahorita, porque resulta que nosotros estamos muy acostumbrados en el desarrollo de cualquier ejercicio. Por ejemplo, generar flujogramas. Es un concepto relativamente común. El flujograma o diagrama de flujo es simplemente una secuencia de qué debe hacer paso a paso. Si hago esto, entonces esto, y después esto, y después esto. Pero esos comportamientos son absolutamente lineales. En los peores de los casos, usted simplemente puede tomar decisiones que emergen de dos posibilidades. Si pasa y si no pasa. Y así funcionan los flujogramas. Pero resulta que lo que pretendemos es jugar con las probabilidades, con los análisis probabilísticos y funcionales. Y es que no solo va a ocurrir un camino. ¿Qué pasa si usted quiere hacer más de una cosa al tiempo? ¿Qué pasa si esa cosa depende de otra y que al mismo tiempo puede desencadenar otras características? Eso es una red completa, que nosotros no estamos de alguna manera acostumbrados a analizar. Siempre nos lo han enseñado de forma lineal. Proyéctese o prográmese de alguna manera. Usted lo ha dicho ahorita, genere un programa. Ah, entonces hacemos esto y después de que ocurra esto, va a ocurrir esto y puntual. Pero solo estamos contemplando una posibilidad a la vez. El sí o el no. Nos acostumbramos a esos códigos binarios. Lo que genera o emergen de este tipo de cosas y los paradigmas que rompemos es que empezamos a jugar con las probabilidades. Pongamos todas esas variables en una sola forma horizontal y empecemos a entrelazarlas entre ellos. Y claramente vamos a generar a partir de ahí todo lo que se llama una red. Y seguramente concluiremos en temas muy complejos como son las redes neuronales. Bueno, doctor Filipe, muchas gracias. Este es un tema muy profundo, muy extenso. Da para otro webinar al cual los estaremos invitando oportunamente. Se quedan muchos temas por hablar. Pero bueno, increíble experiencia de tenerlo a usted y haberlos tenido a todos los ponentes y a ustedes allá, nuestra comunidad académica, estudiantes, egresados, administrativos, invitados. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar, fue un placer para nosotros haber podido transmitir este seminario para ustedes. Muchas gracias. Gracias.